Hola, ¿cómo están? Qué bueno que se animaron a venir hoy de nuevo a mi programa. Pues ya saben, animando la lectura con Lulú y hoy les traigo algo muy especial. Como se acerca por ahí el Día de Muertos, me encontré en mi librero este pequeño cuento, libro, que en realidad son mitos prehispánicos, Los Huesos Sagrados, una leyenda azteca, así se llama. Este mito es un mito muy antiguo y bueno, aquí la autora de Judy Goldman, lo que hizo ella es una adaptación y me encantó. Y bueno, el ilustrador también. Vean nada más. Luego, pues probablemente les muestras una de las ilustraciones, pero vamos a empezar con la lectura y espero que se diviertan. Hace mucho tiempo, tanto que no se pueden calcular los años, los dioses crearon a los hombres y a las mujeres para poblar estas tierras. Lo intentaron cuatro veces, pero en cada ocasión una catástrofe natural se encargó de destruirlos. Así, la primera vez que los dioses formaron a las personas, unos enormes jaguares los devoraron y desaparecieron de la tierra. La segunda vez, el viento sopló con tal fuerza que arrastró todo cuanto encontró a su paso y los hombres y mujeres se convirtieron en monos. La tercera vez que los crearon, una intensa lluvia de fuego quemó la tierra y los seres humanos se convirtieron en aves. Y en la última ocasión llovió tanto que la tierra se inundó y los hombres y mujeres se convirtieron en peces. Cuando dejó de llover, la tierra quedó cubierta de agua y ningún ser humano se veía por la paz de la tierra. Un día el agua empezó a bajar y poco a poco se asomaron las montañas. Las extensas zonas de los bosques aparecieron, valles y campos lucieron sus extensiones. Y después, los dioses, al ver de nuevo las maravillas de la tierra, decidieron crear nuevos animales para que vivieran en ella. Así, hicieron maravillosas criaturas como conejos, ranas, tapires, venados, chapulines y jabalíes y muchos otros más. Luego crearon guacamayas, colibrís, loros y otras bellas aves. Todas multicolores que poblaron la tierra y el cielo maravillosamente. Al final plantaron semillas para que crecieran plantas y árboles que dieran flores y frutos. Pero, a pesar de todo esto, la tierra seguía estando vacía, donde faltaba la presencia de las mujeres y los hombres. Entonces, los cuatro dioses de la creación se reunieron para hablar. La tierra está lista para que habiten en ella el hombre y la mujer, dijo Huitzilopochtli, dios del sol. Pero, ¿cómo lo haremos? dijo Tezcatlipoca, dios de la noche. Hasta ahora no hemos tenido buenos resultados con los otros que hicimos anteriormente. He pensado mucho en esto, contestó Quetzalcóatl, la serpiente plumada. Si queremos crear seres inteligentes, fuertes y creativos, necesitamos formarlos con los restos de los huesos sagrados que se encuentran en Nictla, el lugar de los muertos. Todos sabemos que Micantlecutli, dios del inframundo, los cuida, y uno de nosotros debería ir por ellos. Al escuchar esto, los dioses se alarmaron. ¿No hay otra manera? preguntó Xipetote, dios de la primavera. Nadie ha regresado del Mictlan con vida, ya que Micantlecutli es un dios engañoso y caprichudo. Es la única manera, contestó Quetzalcóatl. Pero no se preocupen, yo iré por los huesos sagrados. Decidido, Quetzalcóatl emprendió el camino hacia el Mictlán. Sabía que su viaje sería largo y peligroso, y que tendría que pasar muchas pruebas antes de llegar a su destino. Así cruzó ríos embravecidos sobre el lomo de un perro. Pasó por extensos campos donde el viento soplaba con tanta fuerza que nada se mantenía firme, y escaló resbalosas montañas de obsidiana. Finalmente, después de algunos años, y luego de pasar todas estas pruebas, llegó una enorme cueva, que era la entrada del Mictlán. Quetzalcóatl penetró en la cueva y descendió hasta llegar a una enorme caverna, en donde se hallaban las entrañas de la tierra misma. Allí encontró a temible dios de los muertos sentado en un trono de huesos y rodeado de cientos de murciélagos, búhos y arañas. —¿Qué buscas aquí? —preguntó mi Cantecuti, con una voz tenebrosa. —He venido por los huesos sagrados que cuidas —contestó Quetzalcóatl. —¿Y qué harás con ellos? —replicó mi Cantecuti. —Con ellos, los dioses formaremos a los hombres y a las mujeres que poblarán de nuevo la tierra —respondió Quetzalcóatl. —Te los daré a cambio de que hagas lo que yo te pida —vociferó mi Cantecuti. Quetzalcóatl asintió con la cabeza. —Quiero que haga sonar mi caracol marino —dijo mi Cantecuti con malicia. —Está bien —respondió Quetzalcóatl, extrañado por la sencillez de la tarea. Pero al tomar el caracol entre sus manos e intentar hacerlo sonar, Quetzalcóatl se dio cuenta de que le habían tendido una trampa. —Está sellado y no lo puedo tocar, pues mi aliento no puede entrar —exclamó. Soltando una carcajada, el dios de los muertos le dijo a Quetzalcóatl. —¡Ja, ja, ja! Si no haces sonar el caracol, nunca te daré los huesos. Quetzalcóatl sabía que era su única oportunidad y que no había tiempo que perder. Puso el caracol en el suelo, se arrodilló ante él y empezó a cantar una extraña melodía. —Entonces, del suelo salieron dos gusanos cafés que al percibir la melodía subieron al caracol y rápidamente lo perforaron, haciendo varios hoyos a través de la superficie. Una vez terminada su tarea, ¡fum! desaparecieron. Quetzalcóatl recogió el caracol y elevándolo a sus labios, sopló y tocó una bella melodía. —He cumplido con tu petición —dijo—. Ahora dame los huesos sagrados. Muy molesto mi cantecluti dijo, —Supongo que tendré que dártelos. Los huesos estaban apilados, amarrados y ordenados, en nada menos que dos montones junto al trono del Dío de los Muertos. Una pila tenía los huesos para crear al hombre, y la otra los huesos para crear a la mujer. Quetzalcóatl los tomó con cuidado, los envolvió en su manta y se apresuró a salir. En eso, mi cantecútli gritó a sus criaturas, —¡Deténganlo! He cambiado de opinión. ¡Que regresen los huesos sagrados! Ante esta orden, Quetzalcóatl empezó a correr. Corrió tan rápido que tropezó, y al desplomarse, los huesos se cayeron, rompiéndose y revolviéndose con la tierra. Rápidamente Quetzalcóatl se incorporó y con desesperación recogió los huesos. Cuando escuchó a las criaturas de mi cantecútli acercarse, supo que solo tenía unos segundos para escapar. Corrió con los huesos entre los brazos, sintiendo en el cuello el roce de las alas de los murciélagos y de los búhos, y las patas de las arañas cerca de sus tobillos. Cuando estaban a punto de alcanzarlo, salió de la oscura cueva del Mictlán. En ese momento, las horribles criaturas se quedaron paralizadas en la entrada de la cueva, pues no soportaban la luz del día. Quetzalcóatl suspiró aliviado. Envolvió los huesos y emprendió el viaje de regreso. Al llegar con los otros dioses, puso los huesos sobre el piso y dijo, Aquí están los huesos, pero están rotos y revueltos. Entonces, ¿cómo formaremos al hombre y a la mujer, si no sabemos cuáles son sus huesos? Preguntaron los dioses. Quetzalcóatl extendió los huesos y con detenimiento estudió cada uno hasta colocarlos en un montón y en otro. Molió el primer montón hasta que obtuvo un polvo muy fino. Lo colocó en un recipiente de barro, le agregó un poco de agua y mezcló o mezcló hasta obtener una pasta espesa con la que formó al hombre. Después hizo lo mismo con el otro montón de huesos y formó a la mujer. Luego, Quetzalcóatl se pinchó con una espina de maguey, derramó unas gotas de su sangre sobre el hombre y la mujer y los despertó. Al ver la creación de Quetzalcóatl, los otros dioses contemplaron con satisfacción que estos nuevos seres eran fuertes, inteligentes y creativos. Desde entonces, hombres y mujeres poblaron la tierra. Y dice la leyenda que por eso hombres y mujeres nos seguimos buscando, pues nuestros huesos están mezclaros y el uno sin el otro no podemos existir. Pues espero que les haya gustado mucho esta historia y que busquen por ahí el mito original. Está bellísimo. Nos vemos hasta después. No se olviden de mí. Adiós. 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 Gracias por ver el video.